Y en prevención a una venidera crisis alimentaria, la Secretaría de Seguridad se preparó con la implementación del Pacto Hambre Cero para cubrir una buena parte de la población en situación de riesgo por desnutrición. Guatemala integra los primeros lugares de países con altos índices de desnutrición, con 49.8% de desnutrición crónica y 1.4% de desnutrición aguda. La desnutrición crónica provoca retardo en el crecimiento y bajo coeficiente mental. En cambio, la desnutrición aguda causa pérdida de peso, retención de líquidos y hasta la muerte. Fenómenos climatológicos como la sequía es uno de los principales responsables por el aumento de casos de desnutrición por mala alimentación. Por tal motivo, autoridades de seguridad alimentaria han coordinado acciones para contrarrestar la crisis desde el Plan Hambre Cero. La asistencia se ha priorizado en algunos municipios del occidente del país, donde se registra desnutrición aguda y en el altiplano, donde se presenta la desnutrición crónica. 166 municipios, sin excluir que nosotros municipios que están relacionados al trabajo, a la universalidad de las intervenciones. Entonces, no podría definir uno a uno los municipios, porque han sido en realidad 166 y además ha habido trabajos en los que están fuera del área de intervención específica del Plan Hambre Cero. Con imágenes de Alexandra Eur, reportó para Noticiete, Tulsa Rivera.